El presidente de la república dio a conocer ayer lo siguiente, reveló los siguientes datos que el año pasado, según el presidente de la república y un informe realizado en el día de ayer en el cambio de guardia dio a conocer que el banquero Guillermo Lazo el año pasado habría ganado y habría, perdón, habría declarado ante el SRI ingresos por más de 15 millones de dólares. Se lo dijo el presidente Rafael Correa durante un discurso en Carondelet en el cambio de guardia. Esto en alusión a la desigualdad social que existe en el Ecuador. En ese sentido, justigó al banquero por estar en contra de la denominada ley derece y de todo lo que se ha propuesto. Y ha cuestionado, ya ha cuestionado incluso que ese menos del 0,1% está siendo manipulado por un pequeño grupo que el 98% de la ciudadanía no va a pagar nada. Más de 15 millones de dólares habría declarado el año pasado el banquero Guillermo Lazo, seguro el presidente de la república. Que el año anterior declaró 15 millones de dólares de ingresos, 15 millones de dólares de ingresos en el año 2014 compañeros. ¿No lo creen? Revisen la página del SRI.